El Pabellón de la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria El organismo autónomo de la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria nació por Real Decreto Ley de 17 de mayo de 1927 y estuvo integrada por personalidades del ámbito político y cultural y presidida por el monarca. Don Modesto López Otero será nombrado arquitecto director del ambicioso proyecto y será quien designará el equipo de trabajo que conformará la oficina técnica. Para ello se seleccionará a jóvenes y brillantes arquitectos Luis Lacasa, Manuel Sánchez Arcas, Agustín Aguirre, Pascual Bravo o Miguel de los Santos que junto con el ingeniero Eduardo Torroja irán dando vida a un moderno campus universitario basado en el modelo norteamericano. La Junta se instaló inicialmente en un pabellón en el lugar donde se encuentra actualmente el hospital clínico por lo que la construcción de este obliga a su traslado a un nuevo emplazamiento junto a la Plaza de la Moncloa. La construcción fue adjudicada por concurso y los trabajos fueron ejecutados en un tiempo récord. El plazo acordado fue de 90 días finalizándose las obras dos días antes. Se convierte en centro neurálgico de operaciones desde donde se dirigió el proyecto de la ciudad universitaria. Durante la ejecución es proclamada la Segunda República que hace suya tan destacada empresa quedando la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria bajo la presidencia del nuevo régimen. Se acomete la sustitución de algunos cargos políticos, no así del equipo técnico lo que permitirá continuar con el plan iniciado. El nuevo pabellón, de extraordinaria sencillez volumétrica acorde con su carácter funcional dispone de semisótano y dos plantas en forma de cruz con cubierta plana que se articulan mediante un volumen central. Este cuerpo, un prisma rectangular en parte algo más alto que el resto, al no disponer de medidas coincidentes con los anchos de las salas a las que acomete, crea unas hendiduras que constituyen un recurso para la iluminación de los espacios interiores. Fue diseñado por el arquitecto Manuel Sánchez Arcas y el ingeniero Eduardo Torroja y ubicado en un entorno ajardinado como antesala a un novedoso planteamiento de campus universitario donde los espacios verdes son parte inherente al conjunto. Ejecutado con serenas fachadas de ladrillo visto donde se remarca el frontispicio con un chapado en piedra con suaves retallos que destacan la portada y una moldura superior que da uniformidad al conjunto. La estructura se llevó a cabo en hormigón sin pilares intermedios con objeto de dejar libertad en la organización espacial interior. La planta baja se destinará a los despachos de arquitectura e ingeniería y las salas de dibujo y en la planta superior se ubicarán la zona administrativa y el despacho del arquitecto director. Disponía asimismo de una planta semisótano para la exposición de las maquetas, planos y materiales de construcción del proyecto universitario. Tras el golpe militar del 18 de julio del 36 y la llegada de los insurgentes en noviembre comienza un asedio a la capital que establecería el frente en la ciudad universitaria hasta el final de la guerra. Los daños eran innumerables evaluándose la pérdida en un 40% de lo construido pocos años atrás. El pabellón de la Junta sufriría derrumbes parciales aunque el contenido del archivo pudo ser salvaguardado en su mayor parte. Tras la guerra, la recién implantada dictadura constituye una nueva junta constructora presidida por el general Franco. Se designa nuevamente a López Otero como arquitecto director junto a don Pedro Muguruza que no llegará a ejercer el cargo con la intención de dar continuidad a un proyecto que abrazaría el nuevo régimen aunque con nuevos planteamientos de fondo y forma como la recuperación del Paraninfo Rectorado que no llegaría a construirse o un cierto monumentalismo como retórica del Estado. A la oficina técnica se incorporarán los arquitectos Ripollés, Garrigues y Barroso y encontraremos ausencias tan llamativas como la Casa y Sánchez Arcas, exiliados tras la contienda. Con la primera fase de los trabajos de reconstrucción se acometerán las obras del pabellón de la Junta procediéndose a su inauguración el 12 de octubre de 1943. Como ocurrió con otros edificios de la universitaria, hubieron de revocarse las fachadas para ocultar los daños de la guerra. También se pierden los murales de uno de los mayores exponentes de la pintura al fresco de la época, don Luis Quintanilla, que revestían el vestíbulo principal. Los llamados las desgracias e infortunios de la incultura frente a los beneficios de la ciencia supondrán una más de las grandes pérdidas del momento. A finales de los años 50, el pabellón de la Junta se convierte en pabellón de gobierno al trasladarse a este los servicios administrativos centrales de la universidad, para lo que se acometen diferentes intervenciones que modificarán en parte el edificio original. Gracias por ver el video.